de la vida, pues bienvenido sea. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sumamente importante porque creo que es un factor que ha estado siempre alrededor, pero ahora en la cuarentena ha habido muchas personas que han venido a terapia y a sesiones que han estado con ese conflicto de los secretos dentro de las familias, de las amantes totalmente tristes y sintiéndose abandonadas, las esposas indignadas. Entonces, para mí es importante que hables desde todo el conocimiento que tienes en este tema. Bienvenido. Muy bien, pues en primer lugar es importante saber qué es lo que es la infidelidad, ¿no? Y como se refiere popularmente, siempre lo enfocamos a lo que es las relaciones afectuosas de tipo romántico, a las relaciones de pareja, a los matrimonios. Es una palabra que proviene del latín, se llama, o sea, viene de infidelitas, ¿no? Y es el incumplimiento de un compromiso de fidelidad. Por lo tanto, ¿qué significa? Una carencia de lealtad, un quebrantamiento de un compromiso moral, personal, de amistad, de matrimonio o de cualquier incluso relación amorosa y erótica, ¿no? Pero cuando saltamos de lo que es la infidelidad a un quebrantamiento, una carencia de lealtad o de fidelidad, ¿qué concepto tenemos sobre lo que es la fidelidad? Muy bien, es la capacidad, el poder o la virtud de dar un cumplimiento a las promesas que hacemos. Es prometer, es exigir un poco de alguna manera o decidir que yo hoy voy a garantizar un futuro de aquí en adelante con unas condiciones que ni siquiera puedo prever. Por lo tanto, el que promete corre riesgo porque se compromete a actuar de una forma en la que hoy juzga una situación óptima, pero esa situación puede cambiar. Y claro, yo me estoy comprometiendo hoy, estoy de alguna manera fidelizando un compromiso contigo por una lealtad ante unas circunstancias que yo estoy viviendo en estos momentos, pero lo estoy comprometiéndome y prometiéndome para el futuro. Claro, llega un momento que las circunstancias de ese futuro cambian. Y cuando esa situación cambia y ya la forma de pensar no es la misma, la forma de vivir, esa relación de pareja, cada una ha cogido un camino, aunque seguimos caminando juntos por caminos separados, pero cada vez se van separando más esos caminos. ¿Qué es lo que ocurre? Cada uno tiene unas expectativas, tiene un trabajo, tiene unas obligaciones, unos compromisos, unas circunstancias, unas expectativas que hoy tengo, mañana van cambiando, mañana tengo hijos, me surge un nuevo trabajo, me quedo sin trabajo, el cuerpo va cambiando, ya no me atrae sexualmente o físicamente, químicamente, igual que antes. El tiempo en el que antes compartíamos, ahora ya no compartimos tanto. En fin, que luego ser fiel a todo eso es cumplir una promesa con esos cambios de ideas, de convicciones y de sentimientos que constantemente van cambiando. Imaginaros el lastre, la cadena que yo me engancho a mi cuerpo, a mi forma de ser, a mis emociones, a mis sentimientos, hacia otra persona de por vida, sobre todo cuando ese matrimonio llega a un momento en el que se hace festivo, se firma unos documentos en la iglesia, en el juzgado, en cualquier otro lugar donde se pueda realizar una ceremonia, comprometiéndome de por vida contigo. Y eso pesa, eso pesa porque hoy yo no soy la misma persona que voy a ser mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 20, ni dentro de 40 años. Por lo tanto, es un compromiso muy serio. Si ahí entra lo que es la parte de la religión, que todavía la hace más serio, hasta que la muerte nos separe, ese compromiso con dinero, sin dinero, con salud, sin salud, en la tristeza, en la pobreza, en la felicidad, ante cualquier circunstancia que yo vivo, pues quieras que no, hay personas que cuando se crea ese compromiso, obviamente todos cuando nos casamos queremos llevar a cabo ese compromiso y hacerse un viejecito al lado de tu pareja, morir juntos, que ese amor, que esa atracción que tengo hoy en día me dure toda la vida, pero toda la vida no dure. Entonces, a veces es comprometerme en este momento, en esta circunstancia, en lo que es mi vida ahora. Te amo ahora, porque claro, no sé qué va a pasar mañana, pero cuando firmamos esos documentos, y ya te digo, sobre todo a nivel de la iglesia, nos cae una mochila que tenemos que llevar y que es muy, muy difícil que uno de los dos, por circunstancias, no la rompa en un momento determinado, ¿no? Entonces, nos estamos adelantando al tiempo, estamos prometiendo de forma consciente y voluntariamente. ¿Y qué es lo que me mueve esa voluntad de ser fiel? Pues bueno, pues el acto de esa promesa, lo que yo voy a recibir de esa relación, de esa persona, y tener la capacidad de no engañar, cumplir esos pactos, esos compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de una palabra dada, sea o no sea escrita. Y ahora vamos un poquito más allá. Ya tenemos la definición de lo que es la infidelidad, lo que es la definición de lo que es la fidelidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa entonces con la lealtad, esa fidelidad, el respeto y el amor a sí mismo? Yo el otro día hacía una publicación. Si Dios te desea lo mejor, si Dios te ama, creo que Dios tiene que amar también cualquier decisión que tomes en la vida. Y a veces ese incumplimiento, esa ruptura del compromiso de un matrimonio es más que necesario, independientemente de lo que pueda decir la Iglesia, de que Dios está por encima de todos, pero Dios desea lo mejor para cada uno. Por lo tanto, si yo tengo que tomar una decisión para ser feliz o para que mi integridad o la de mis hijos no sea vulnerada o corra un riesgo grave, hay que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser aceptadas ya no solo por Dios, tienen que ser aceptadas por la sociedad, tienen que ser aceptadas por la otra persona y sobre todo para mí. Y mi pregunta es, ¿a quién somos realmente infieles? ¿A los demás o a nosotros mismos? Cuando faltamos nuestra propia fidelidad, nuestro propio respeto, nuestro amor propio, esa lealtad hacia nosotros también está por encima de los demás. Y eso no es ser egoísta, eso es amarse. Y hay muchas personas que están aguantando relaciones donde la infidelidad está constante, permanentemente. Sí que también hay países en los que hay menos infidelidad o que no afecta tanto, hay otros países en los que sí, las costumbres, las épocas en las que vivimos, las circunstancias son diferentes. Vamos a hablar un poquito de lo que es la infidelidad relacionada con el amor, con la relación de pareja, porque hay más tipos de infidelidad, sobre todo hacia mí, ¿no? Ser infiel es simplemente romper la confianza de la pareja. Cuando la confianza se rompe, la pareja, la relación, el matrimonio se va a pique. Es muy difícil recuperar la pareja cuando no hay confianza. Ese estado de bienestar, ese estado de tranquilidad, de paz, de equilibrio dentro de la relación, si no hay confianza, por mucho amor que haya, por mucho respeto, es que se pierde. Se pierde porque aparecen un montón de bloqueos, un montón de miedos, de circunstancias que van a hacer que tenga que tomar decisiones de alguna manera. Todos somos infieles a nuestra pareja de alguna manera. A nivel mental, escribiendo con el deseo, con el acto, hay muchas formas de ser infieles, pero dicen que los hombres son los infieles, cuando realmente los infieles, normalmente esos hombres lo son con mujeres. Por lo tanto, si no hubiesen mujeres para cometer esa infidelidad, los hombres no podríamos serlo, a no ser que lo hiciéramos con otros hombres. Los porcentajes están aproximadamente por igual. Lo que pasa es que el hombre alardea mucho de estar con otra mujer, de esa infidelidad. Lo alardea, lo habla, presume de ello ante otros hombres, y la mujer normalmente los suele callar. Los motivos por los cuales, y ahora hablaremos de ellos, un hombre y una mujer son infieles, son básicamente los mismos. Lo único que hay una cierta diferencia entre unos y otros. Para ser un poquito más claro, el hombre habitualmente suele ser infiel, normalmente por fisiología, a nivel sexual, y la mujer más a nivel emocional. Cuando un hombre suele ser infiel en una relación de pareja, habitualmente para el hombre no peligra la relación de pareja. Porque ese infiel ha sido un acto sexual, físico, carnal, en la mayoría. Yo todo lo que digo no hablo de la totalidad, hablo de la mayoría, por experiencia, por estudios que hay al respecto. Ese hombre vuelve a casa y está con su mujer, y está con sus hijos, y en su hogar, y está con su mujer, y la sigue queriendo, aunque le ha faltado el respeto en esa manera. La mujer cuando es infiel, la gran mayoría es infiel por sentimiento, por emoción, por falta de cariño, por falta de amor, falta de comprensión. Es diferente, no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque luego la mayoría de los motivos sean los mismos, y ahora, como he comentado, hablaré un poquito de ellos. Tanto los humanos como los animales suelen combinar dos tácticas reproductivas totalmente opuestas, que es uno en la monogamia y el otro en la poligamia. Somos polígamos por naturaleza, pero la sociedad, en la mayoría de los países, ya que hay algunos sitios donde sí está permitido la poligamia, somos monógamos. En la sociedad no está permitida esa poligamia, y nos obligan, en cierta manera, a ir en contra de naturaleza animal, pero dentro de cada ser humano hay una parte animal, está nuestro cerebro reptiliano, y nuestra parte química y biológica, que sí incita a esa poligamia. Las causas y de infilidad son múltiples, y están relacionadas también con la personalidad y con la historia erótica individual de cada pareja. Podría ser la insatisfacción, tanto insensual como económica, la intelectual, la social, el aburrimiento, la curiosidad, el buscar una novedad, ese narcisismo, la venganza, el desenamoramiento, la soledad, también muchas veces es uno infiel por soledad, la habilidad de conquistar a un tercero, la necesidad de amar, la comunicación deficiente con tu pareja, la crisis, el abandono emocional, hay un montón de cosas que ahora, reitero, las numeraré, los motivos principales por los cuales solemos ser infieles. Ese descubrimiento generalmente trae unas emociones muy desagradables, como la triste, baja autoestima. Roberto, tu volumen está un poco bajo, ha bajado tu volumen y me están escribiendo si puedes hablar más fuerte, por favor. Sí, un momentito, voy a ponerme los auriculares, a ver si aquí están. Gracias. Y las personas que tengan comentarios, preguntas, pueden usar el chat y si no quieren hacerlo en el chat, me pueden mandar mensajes por celular y yo les voy a leer igual. Gracias. Es que el celular lo puse en silencio y... Vale. ¿Se escucha mejor? A ver, si pueden escribir, si se escucha mejor, por favor, en el chat, porque algunos me han escrito que estaba muy bajo. A ver, habla un poquito, Robert. A ver, ¿qué tal se escucha ahora? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vale, pues continúo. Entonces decía que problemas de mucha autoestima, problemas de ira, en muchos casos se suele retirar toda esa confianza que se ha depositado en la pareja y aunque no es considerada una de las principales causas del divorcio, normalmente significa la relación, o sea, el final de esa relación. Pero la infidelidad no es la causa mayor de un divorcio, aunque generalmente esto lo suele destruir, ¿no? Sí que hay un motivo también a la hora de ser infiel de afianzar la relación. O sea, no siempre una infidelidad da pie a la ruptura. Es el desencadenante, es el motivo que yo tengo para justificar que yo te voy a abandonar, que yo ya no quiero continuar contigo. Pero muchas veces yo digo, y aunque parezca un poco exagerado, la infidelidad para mí es el mejor regalo que te puede hacer tu pareja. Puesto que es la forma en la que yo tengo de ver que esa persona no me ama, no me respeta, no me valora y cuando se descubre esa infidelidad, para mí es un regalo. Mucho dolor, mucho sufrimiento y os lo digo desde primera experiencia. Cuando yo me formé como coach decidí dedicarme al tema de las relaciones de pareja porque yo he tenido tres matrimonios, yo he estado casado 10, 5 y 20 años. He vivido dos experiencias exactamente idénticas. Ahí me di cuenta también del rol que yo tenía dentro de la relación de pareja. Me di cuenta de que yo era más padre que pareja, ¿no? Pero hubo de todo en esas relaciones y a raíz de ello quise investigar cuál era la diferencia entre los hombres y las mujeres, por qué no llegamos a relacionarnos bien, a que duren esos matrimonios, esas parejas, por qué somos infieles o por qué las personas son infieles. Y entonces descubres tantas cosas, tantos motivos y cuando alguien te es infiel, sufre. Claro, te pones a cuestionar tu vida, a cuestionarte a ti, a decidir si ni siquiera quieres continuar viviendo. Pero ese dolor es el dolor de la transformación, podemos decir, ¿no? Esa transformación que la mariposa tiene que hacer durante un tiempo dentro de ese capullo para salir libre volando, ¿no? Esa, los pollitos cuando tienen que romper en su eclosión los huevos, ese esfuerzo físico que hay que hacer, pues pienso que es esa evolución que necesitamos, ese despertar también de conciencia. Y por eso digo que es un regalo, porque aunque sea mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho cuestionamiento personal sobre todo, nuestra autoestima se va por los suelos. Al final descubres tantas cosas, descubres un nuevo mundo, nuevas posibilidades que estando dentro de la relación tal como la estamos viviendo, ni siquiera somos capaces de tomar decisiones serias, importantes para nuestra vida. Cuando sabemos que nuestra pareja no está siendo infiel, tenemos muchos miedos para romper con eso, ¿no? Y cuando descubrimos la infinidad en toda su esplendor, cuando esa persona incluso es la que dice que nos va a abandonar, al final nos tiramos por los suelos, mendigamos amor, mendigamos compañía, decimos no te vayas, ¿qué va a ser de mí? ¿qué va a ser de mi vida? ¿qué va a ser de mis hijos? ¿con qué voy a vivir? Os puedo garantizar que nace una nueva vida. Para aquellas personas que no sepan qué hacer y que lo están viviendo, dicen que el tiempo cura todo, ¿no? Pero el tiempo también machaca, el permanecer a estar estando ahí, en esa relación. Es sufrimiento, es dolor, es no tener paz, no ser feliz. Entonces, tienes que tomar decisiones importantes. A lo largo de la historia de la pareja, desde que se inicia, vamos pasando por unos ciclos en los que todo se convierte al final en, si no eres capaz de alimentarlo día a día, en una rutina, en una monotonía. Y cuando esa rutina en monotonía llega a hacer presencia en toda su esencia, es cuando tenemos que tomar la decisión. Cuando estamos mucho tiempo con nuestra pareja, y ahí viene lo que ha pasado ahora con el tema del coronavirus, con este momento que hemos estado confinados, otros países están, en España ya estamos levantando un poco. Perdón. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo que cuando llegan las vacaciones y estamos durante un mes con nuestra pareja. No estamos habituados a estar tanto tiempo con ellos o con ellas. Tenemos una vida tan rutinaria, cada uno tiene sus quehaceres y estamos muy poquito tiempo con nuestra pareja. No quiere decir que el hecho de estar en la unidad familiar o en la casa estemos en pareja. Estamos conviviendo bajo el mismo techo, pero a veces cada uno está en lo suyo. Eso no es estar en pareja. ¿Cuántas horas al día estamos en pareja? Los dos, tú y yo, para nosotros. Muy poquitas. En cambio, cuando llegan las vacaciones, que ya no hay trabajo, que quizás no hay tantas cosas que hacer, que estamos más tiempo compartiendo, en este confinamiento que estamos en casa compartiendo durante tanto tiempo, es cuando surgen todas las tinieblas, todas las oscuridades, todos los miedos, surgen todas esas sombras que hay durante tanto tiempo, se han ido acumulando, esos recelos, todo eso que hemos acumulado en la mochila, que hay resentimiento y al final en cualquier situación salta todo por los aires y ahí es donde aparece el fantasma de la separación, de la ruptura. Por eso después de unas vacaciones, en ese periodo suele haber muchísimas peticiones de divorcios, de separaciones. En España cada cinco minutos hay una ruptura de pareja. Estamos hablando de matrimonios o de parejas de hecho. Imaginaros la cantidad de parejas que no están dadas de alta en ningún lado como pareja de novios, que también se pueden sumar a eso. Son bestiales las estadísticas y cada día aguantamos menos. Hay más intransigencia al respecto de las relaciones porque tenemos unos miramientos diferentes. La mujer ha tenido un despertar de conciencia, una evolución muy grande y quiere su reconocimiento, ese que no ha tenido en toda la historia. Quiere ser valorada y quiere tener su voz, su independencia. Y el hombre eso lo ha frustrado mucho en la mujer. El hombre sigue viviendo, como digo yo, en una etapa de cromanión, de hibernación, donde no despierta, donde piensa que los problemas los tiene la mujer. Yo no tengo problemas, yo vivo bien como vivo. Yo vivo bien en mi relación, en mi matrimonio, en mi casa, con mis hijos, con mi trabajo, con mis amigos, con mi ocio y con mis cervezas o con mi historia, ¿no? La mujer es la que tiene acumulado mucho peso, porque antes solamente tenía el del hogar y ahora tiene el del hogar más el trabajo que muchas mujeres hoy en día trabajan también. Aunque el hogar también es un trabajo. Muchas veces dice el hombre, yo ayudo a mi mujer, no, tú no tienes que ayudar a tu mujer, porque todo lo que hay en tu casa por hacer es obligación y es responsabilidad tuya también. Por lo tanto, esa diferencia que hay hoy en día también hace que haya menos permisibilidad, que se acepten menos las cosas. Por eso las relaciones hoy en día duran tan poco. No hay paciencia, no hay amor, porque vamos buscando otras cosas mucho más superficiales. Aunque por el otro lado, por dentro, tenemos esa necesidad de amor, esa necesidad de compañía, de sentirnos queridos y poder dar ese amor y de alguna manera realizarme, en el caso de mujer, de la mujer como madre con un hombre, ¿no? Por lo tanto, las circunstancias de la época han ido cambiando desde los años, ¿no? Dame un segundo, porque pensé que había puesto el teléfono en silencio y no. Bueno, ahora sí, perdonadme. Bueno, la infidelidad está presente en el 40% de las personas que están en una relación. El 40% aproximadamente han sido infieles, según las estadísticas, ¿no? Entre las primeras causas o principales causas para evitar el rompimiento de esa relación, pues las más fuertes son los vínculos afectivos. Ese temor a la soledad, es evitar hacer daño a la otra persona, no dañar, o sea, condicionar a los hijos, de alguna manera, el modificar mi vida, los efectos, sobre todo económicos, que pueda tener. Eso hace que yo aguante dentro de la relación, que no la rompa, que me mantenga ahí. Ahora es bueno para nuestra salud, es buena para nuestra felicidad, para tener paz en tu vida. Claro, ese despertar de conciencia, esa revolución, todo lo que las mujeres durante tantos años han reclamado, hoy en día tienen voz, tienen voto, tienen libertad, tienen independencia para decidir, en la mayoría de los países, por desgracia no en todos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Es muy complicado, porque muchas veces no existe el concepto de esa libertad, no existe el concepto de decir, yo cómo me voy a liberar de esta relación, si yo no trabajo, si no tengo dónde ir, si la responsabilidad de mis hijos la tengo exclusivamente yo, si mi pareja es quien aporta la economía, os puedo garantizar que si tomáis la decisión de una vez por todas, siempre va a haber alguien que os pueda ayudar. Siempre, siempre, siempre hay un camino, porque hay gente que toma una mochila, toma una bolsa, toma sus hijos en brazos y salen de un país a otro. Y si ellos pueden, cualquier persona puede. Creemos que no podemos pedir ayuda, creemos que nos vamos a morir de hambre. Hay gobiernos, hay ONGs, hay casas de acogida y entiendo que en todos los países debe haber. Y hay personas que te ayudan y muchas veces ni siquiera te conocen. Hoy en día, a través de las redes, simplemente pidiendo ayuda, muchas veces la encontramos de gente que ni siquiera conocemos. Lo importante es tomar la decisión y tener claro qué es lo que quiero yo en mi vida, cómo la quiero vivir, cómo quiero que mis hijos me vean, cómo quiero que ellos vean la relación. Qué ejemplo le estoy dando yo a mis hijos manteniéndome en una casa con esa sombra de la infidelidad o incluso con la sombra del maltrato, sea el que sea. Qué ejemplo le estamos dando a ellos. Nos mantenemos ahí para que no sufran y realmente lo que le estamos haciendo es sufrir. Los niños y las niñas de pequeños sabemos todos que tenemos el cerebro, esa plasticidad y asumen las cosas de mejor manera. No tienen tantos problemas como nosotros para asumir las circunstancias. Se amoldan con más facilidad todo ello y pensamos que le vamos a hacer sufrir si nos separamos de papá y de mamá, si se rompe la unidad familiar. Pero realmente el ejemplo que estamos dando, quedándonos ahí, es más complicado porque están cogiendo un rol, una idea del matrimonio muy equivocada y eso es un espejo que después se va a reflejar en su vida y va a condicionar todas sus relaciones de pareja posteriores. Va a condicionar su propia vida. Por lo tanto, es importante saber qué es lo que quiero y tomar decisiones. La infidelidad de antes es muy, muy difícil a la que hay hoy en día en intensidad de dolor y en el motivo de ese dolor. Son diferentes. Antiguamente la infidelidad estaba como más permitida porque era más a efectos económicos, las relaciones de pareja estaban amañadas, no había tanto sentimiento, tanto amor como hay hoy en día. Puesto que tenemos más libertad económica, más independencia social, ahora lo vivimos con más intensidad y el dolor en la ruptura es mucho peor porque vivimos desde la emoción, esa ruptura. Y antes era desde la seguridad, desde la estabilidad, desde qué dirá la sociedad, el entorno, el pueblo, la gente que nos conoce, la familia y nos quedamos permanentes ahí por eso. Hoy en día no. Hoy en día me quedo más por la emoción que estoy sintiendo. En cuanto a la parte biológica de lo que es la infidelidad, hay un estudio que revela una estrecha relación entre la exclusividad de las parejas y la regulación de la oxitocina y la vasopresina. Son dos hormonas muy importantes que están relacionadas con el bienestar, con el placer, con la felicidad. Entonces esa exclusividad que me da a mí en tener ese compromiso con esa pareja hace que si yo tengo bien mis niveles, yo sea fiel. En cambio la disminución de esas sustancias traen como consecuencia esa infidelidad. Algunos biólogos suponen que esa tendencia da origen adaptativo también. Las hembras vendrían a asegurar mayor protección y recursos para sus hijos cuando se dan cuenta que pueden estar con varios amantes porque así aseguran mejor esa existencia. En cambio los machos aseguran más con la contribución genética de perpetuar la especie. Si os dais cuenta es más fisiológico. No hay tanto sentimiento a la hora de tener sexo con otra persona. La mayoría de los hombres es un acto puro de sexo y hay otros hombres que no son capaces. Yo en mi caso no soy incapaz de tener puro sexo con alguien sin que haya un sentimiento. Por lo tanto para ir un poco concretando voy a deciros los motivos principales por los cuales solemos ser infieles. Es la autoestima. Uno de los mayores. Mi propia autoestima. Cuando está por los suelos necesito a alguien que me la valore, que me la reconozca, que me acepte. Y cuando yo soy infiel quiere decir que soy capaz todavía de enamorar o de conseguir, llamémoslo así, una hembra o un macho que de alguna manera me reconozca y me acepte. Aunque sea a cambio de sexo. Y es en ambos sentidos. Da igual el hombre que la mujer. Pero buscamos alimentar nuestra autoestima. Porque alguien nos la ha dejado por los suelos. O ha contribuido a ello. Porque si yo tengo una fortaleza suficiente no permito que nadie me machaque mi autoestima. La falta de comunicación. El diálogo. El no tener el espacio común con la pareja. Eso es también muy importante. Y de ahí surgen muchos problemas de infidelidad. Los miedos. Cuántos miedos hay detrás de no querer estar solo. Cuántos miedos hay por esa falta de amor. Por esa falta de confianza. Al final es miedo a la soledad. Miedo a la aceptación. A morir solo. A no tener con quién compartir mi vida. Somos seres sociales. De compartir con otras personas. La monogamia no ha sido aceptada por algunas personas. Y son infieles por ello. Porque piensan que pueden estar con otras personas. Porque no aceptan ese propósito de esa condición, de esas costumbres de donde vive. Pues si quieres ser polígamo pues que se vaya a un país donde esté aceptada la poligamia. Pero si no tienes que aceptar o no relacionarse directamente con un compromiso con una pareja. Pero claro, hoy en día llegan y dicen no, no, yo quiero relacionarme contigo. Quiero tener una amistad pero sin compromiso. Lo que vaya surgiendo sobre la marcha. Podemos tener amigos con derecho a roce, como se suele decir. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? No comprometiéndome. Puesto que la relación de pareja también es un conflicto. Ese matrimonio es un conflicto entre el compromiso, por un lado, y luego la libertad. Porque yo pierdo libertad cuando me comprometo. Pero no quiero perder la libertad. Por lo tanto, no me quiero comprometer. Y cuando me comprometo, a lo largo del tiempo empiezo a echar en falta esa libertad. Y yo mismo empiezo a conseguirla, de alguna manera. Esa falta de libertad que la relación, que mi pareja, mis hijos, mis circunstancias me han quitado, pues al final pues llega un momento y digo, no, no, yo quiero ser libre. Entonces, actúo en consecuencia. Pero eso es una falta de respeto para mí. Quieres ser libre, te separas y haces lo que te dé la gana. Si estás dentro de una relación de pareja, no puedes hacer lo que te dé la gana porque te has comprometido. Creemos que el amor también ha desaparecido. Es otro de los motivos. Y el amor, según pienso yo, el amor nunca desaparece. El amor siempre está ahí. Dice, es que se fue el amor. No, el amor no se va. Si somos amor, tenemos dentro de nosotros una fábrica de amor. Lo que pasa es que con las circunstancias que estamos viviendo, no vemos ese amor. Porque vivimos en el rencor, vivimos en los miedos, vivimos en la rabia, vivimos en el ego y no deja que veamos el amor. Y muchas veces que confunden, no, ya no hay amor, entonces ya puedo ser infiel. Porque también hay un vacío emocional. Entonces ese vacío emocional necesito llenarlo con alguien, aunque sea a ratitos. Porque para ser feliz necesitamos químicamente, hay cuatro hormonas, ¿no? El bienestar, la felicidad, la sensación de sentirte bien, en paz. Y esa es la serotonina, la endorfina, la dopamina, la oxitocina que he nombrado antes. Y a veces mis circunstancias que yo vivo con mi pareja me aportan una parte de eso, pero me falta. No tengo esos niveles de hormonas que necesito. Entonces pues me busco un agente externo. Digo yo siempre, un juego, una adicción, un entretenimiento, el trabajo, los amigos, otra persona, para que de alguna manera me abastezca de lo que yo necesito y no lo estoy teniendo en mi casa. Entonces sabemos que otra forma que hay de ser infiel es porque, bueno, de alguna manera sé que voy a dejar a mi pareja. Y bueno, pues mientras no tenga con quién alguien estable, pues voy a ser infiel. Y entonces vivo una vida paralela. Estoy recibiendo lo que me aporta, esa estabilidad en mi casita, esa comida, esa camita caliente. Vivo mi vida, por otro lado, con una u otra persona, la que sea, hombre o mujer, hasta que encuentre a alguien con la que yo quiero compartir porque ya mi pareja no es la ideal. Y entonces, mientras tanto, pues soy infiel porque me siento inseguro y necesito una seguridad. Y a veces no suelto una hasta tener bien cogida o agarrada la otra. ¿Por qué somos también infieles? Bueno, porque nos aburrimos por esa monotonía, esa rutina, esa falta de proyectos comunes. Si os dais cuenta, hay muchas cosas para trabajar en la pareja que no trabajamos habitualmente porque se convierte todo en un piloto automático. Somos infieles porque decimos ojos que no ven, corazón que no siente. Mentira. Si al final uno mismo, cuando es infiel, claro que debe de sentirlo. Aunque el otro no lo vea. Lo que pasa es que, claro, yo pienso que el otro no se va a enterar, que lo voy a hacer tan bien, tan bien, tan bien, tan bien, que no se va a enterar. Y sobre todo las mujeres son muy suspicacias, tener mucha intuición. Los hombres son más despistados para eso, no son detallistas. Y en cambio cambian los hábitos cuando tienen una aventura afuera, cambian los hábitos. Y esos hábitos de esa rutina cotidiana que tú tienes, la mujer la percata muy rápido. No necesita encontrar pintalabios o carmín en la camisa, ¿no? Hubo olor a colonia. Pero sí hay otros hábitos que se cambian y son muy fáciles de detectar. Y la mujer con la intuición que tiene, pues el hombre está perdido, ¿no? Pero lo va a negar una y otra vez. Esa es una de las estrategias que hay a la hora de que te descubran una infidelidad. Negar, 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 negar. Pero a veces el corazón, por mucho que tú quieras negar, esa intuición, ese corazón, esos sentimientos, te están avisando más que de sobra. Y no hace falta que nadie te lo corrobore. Y no hace falta que tú lo veas con tus propios ojos y que alguien te ponga el vídeo, la imagen, que te lo confiesen. Si a veces lo sabemos de sobra y no nos equivocamos. Necesitamos refrendarlo de alguna manera. Pero cuando el corazón y el alma y el espíritu se están ahí, te están avisando y te llegan las señales por todos lados, hacerle caso. Hacerle caso a la intuición porque ella nunca, nunca falla. Tenemos traumas no resueltos también de cuando éramos pequeños. Conceptos de lo que es una pareja, de aprendizajes vividos, de lo que hemos vivido de nuestros padres, de nuestro entorno, de nuestros abuelos. Y eso también hace que podamos ser infieles. Y tener unas expectativas exageradas de nuestro cónyuge que tiene que ofrecernos, que tiene que satisfacernos de alguna manera. Entonces esas expectativas se van rompiendo de alguna manera y llega un momento en el que decimos, mi pareja no cubre mis expectativas. Yo muchas veces tampoco cubro las suyas, pero ese es su problema. Quiero que me satisfaga a mí de alguna manera. Y entonces busco a alguien que de alguna manera me pueda aportar esas expectativas que yo tengo que a lo largo del tiempo se han ido perdiendo. Y bueno, pues yo creo que básicamente es lo que esta noche o esta tarde os puedo aportar dentro de la relación de pareja, dentro de las infidelidades, las vivimos de forma diferente, los hombres y las mujeres. Y también hay que tener en cuenta una cosa. No es lo mismo una mujer con energía alfa, energía masculina, que un hombre con energía femenina, energía beta. Los vivimos de forma diferente. Entonces tampoco podemos medir a todo el mundo con el mismo rasero. Pero hay síntomas en los cuales nosotros vemos que la infidelidad está siendo evidente. A mí me escribe muchísima gente de Latinoamérica porque aquí en España no suele ser muy habitual, no la infidelidad, sino tener dobles relaciones, tener dos casas con dos mujeres, con hijos en las dos casas. Eso suele ser más, por lo menos, el concepto que tengo en Latinoamérica. Aquí en España hoy en día no hay tanto. No quiere decir que no exista, que también lo habrá. Pero las infidelidades son de otra manera. Me escribe muchísima gente de Latinoamérica que no son capaces de dejar a su pareja, que están con miedo, tomar la decisión. Y también deciros que la infidelidad puede ayudar a reconstruir nuestra relación, a darnos cuenta que sí había algo ahí que no estamos viendo y que hay posibilidades de no romper y de rehacer, reenamorarnos de nuevo. Y os puedo garantizar también como terapeuta de parejas, con todas las charlas que tengo, con todas las sesiones, que hay parejas que llegan y dicen, nuestra relación está rota, ya no tiene solución, queremos separarnos, pero queremos hacerlo de la mejor manera. Desde la gratitud, como yo hablo, desde el amor, desde el perdón, desde la aceptación. Y empiezan a trabajar y hay un cambio bestial, radical, que esas parejas se vuelven a convertir en una relación como al principio y suelen durar muchísimo más. Y hay otras parejas que llegan y dicen, perdón, Oye, mira, no estamos bien, no estamos para separarnos, pero queremos de alguna manera reactivar nuestra relación. Y cuando luego tengo las sesiones por separado, veo que esa relación está más que muerta. Y al final, los que querían de alguna manera reconquistarse, el fin es la ruptura, la separación, y como yo siempre digo, desde el amor, desde el corazón, desde la gratitud a todo el tiempo que hemos compartido. Pero os puedo garantizar también que si decides, por parte de los dos, volver a continuar con la relación, la infidelidad puede ser una ayuda muy importante. Es complicado porque la confianza se ha perdido, pero el tiempo va marcando las pautas y como yo digo también, muchas veces la confianza no se da, la confianza se gana. Gracias, Roberto. Tengo un montón de preguntas. Yo no he podido ir leyendo porque estaba un poquito... No, yo he ido recibiendo porque casi todas han sido por privado. Hay una seguidora de Facebook que nos dice, gracias por tocar temas tan profundos. ¿Usted cree que una mujer que busca ser la amante es porque se siente muy vulnerable, que no se siente satisfecha con sus relaciones interpersonales? ¿Es posible que la mujer vea un triángulo amoroso como una tabla de salvación para su propia crisis existencial? Evidentemente. Vamos buscando salvavidas emocionales. Igual que cuando llegamos a una pareja, muchas veces no estamos preparados para vivir en pareja, pero queremos relacionarnos con alguien. Y la necesidad de tener pareja hace que nos emparejemos con cualquier persona dentro de un orden, cuando digo con cualquier dentro de un oculto, de una escala, que muchas veces la escala al final la va bajando. Pero lo que va buscando es reconocimiento, es valoración. Es todo lo que tú no estás recibiendo, o bien por parte de tu pareja actual, o bien por las parejas pasadas, o bien en la infancia. De alguna manera necesitas compensar eso. Necesitas alimentarte. Y cuando tú tienes una relación y una mujer busca una tercera persona, otro hombre, obviamente necesita de alguna manera reconocer que tiene la suficiente validez como persona, como ser humano, que su pareja no se lo está dando y que se cuestiona. Y yo digo, claro, cuando hay una ruptura, cuando mi pareja dice yo no quiero continuar contigo porque quiero vivir de otra manera, quiero vivir otras circunstancias, quiero vivir otras experiencias, te cuestionas y dices no soy suficiente. Y no te das cuenta que a veces no eres tú, que es la otra persona la que quiere vivir. Pero eres tú quien te cuestionas. Sobre todo en el tema de la infidelidad, empiezas a cuestionarte si la otra persona con la que está tu pareja es mejor que tú, tiene mejor cuerpo, es mejor persona, tiene más dinero, es más guapa, yo que sé, mil cosas. Y empiezas a juzgarte tú y empiezas a compararte con lo demás. Y a veces la infidelidad no llega a nada de todo eso. Hay otros motivos detrás que es posiblemente que la otra persona quiere reconocerse a través del espejo de ese amante o de esa querida o de ese querido. Pero todo está dentro de nosotros. Si nosotros tenemos la autoestima bien alimentada, yo no me voy a cuestionar. Mi pareja me deja vale, que seas feliz, gracias por todo lo que me has aportado, gracias, me perdono, te perdono, acepto tu libertad porque es tuya y yo no puedo retenerte. Sé feliz aunque no sea conmigo. Eso es amor. Eso es amor. Y si amo a esa persona y le deseo lo mejor, pues camina libre porque es tuya esa libertad. Pero eso tengo que tener yo la suficiente autoestima para verlo desde ahí. Si no, voy a necesitar a alguien que me alimente. hay otra pregunta que es una señora que tiene 52 años y dice extraño mucho a mi amante y me estoy volviendo muy tóxica dentro de mi casa porque no puedo encarar a mis hijos ni a mis suegros. ¿Qué hago? Si echas de menos al amante estoy entendiendo que tiene esposo. Entonces, ¿qué es lo que echas de menos del amante que no te da tu esposo? ¿Qué es lo que tiene tu esposo que no te da tu amante? ¿Por qué te mantienes ahí? ¿Qué seguridad necesitas? ¿Por qué te cuestionas tú? Pero en cambio, de alguna manera, tu conciencia no te deja vivir y piensas en tus hijos. ¿Qué pueden decir mis hijos? O estoy siendo una mala madre o mis suegros o mis padres. ¿Cómo me van a ver? Pero realmente no son ellos los que me están juzgando a mí. Me estoy juzgando yo. Yo soy quien no vivo en paz. Yo soy quien duerme con mi propia conciencia. No es mi entorno. Entonces, las decisiones las tengo que tomar yo para mí y me tengo que olvidar de los demás. Y no es egoísmo, es amor propio. Pero jugar a dos bandas no es respetuoso ni siquiera para ti. Estás mendigando en un lado y en otro. No te estás valorando. ¿Qué haces? Yo no te puedo decir lo que tienes que hacer. Hazte preguntas poderosas, preguntas que te hagan cuestionarte qué es lo que quieres en tu vida, con quién quieres vivir tu vida y cómo quieres vivirla. Y qué ejemplo le quieres dar también a tus hijos, por supuesto. Hay otra persona que dice, como hombre, ¿usted considera que es lo mismo irse con prostitutas o tener amantes es diferente emocionalmente para los hombres? Bien, he comentado antes que es muy diferente la forma en la que una mujer suele ser infiel porque ahí hay una emoción, hay un sentimiento. Cuando una mujer es infiel, la mayoría de las veces ha dejado ya de amar, ha dejado de estar con su pareja. No busca puro sexo aunque haya mujeres que lo busquen, ¿no? Pero busca más, algo más interno, más del corazón. Cuando un hombre es infiel, si tiene un amante está de alguna manera compensando las faltas que pueda tener en su casa o simplemente lo toma como un juego o como yo me siento reconocido como hombre, valorado, mi autoestima está bien porque a pesar de los años, a pesar de mi barriga, de mi edad, de mis canas, de lo que sea, todavía soy capaz de conseguir una hembra, ¿no? El estar con una prostituta, yo no he estado jamás con una prostituta, sí he estado en prostíbulos y he hablado con ellas y la mayoría me han dicho muchos hombres aquí no vienen buscando sexo, vienen buscando una psicóloga, van más a hablar, a compartir, a desahogarse que a buscar puro sexo. Quien busca puro sexo es eso, puro sexo, es un desahogo fisiológico y no quiere decir que no ame a su mujer, no la está respetando o quizás no hay la confianza suficiente para decirle mira, a mí me gusta hacer esto y esto y esto dentro de mis juegos eróticos, ¿no? o simplemente la mujer no acepta con todo su derecho a ciertos juegos porque hay unos ciertos límites que cada uno pone y en cambio pues esa fantasía la realiza con otra persona pero su matrimonio sigue estando ahí. Entonces, hay una cierta diferencia. ¿Qué opinan de las mujeres que aceptan las relaciones que no llevan compromiso y se llaman amigobios? Bueno, pues si tanto hemos buscado esa igualdad entre hombres y mujeres, claro, es complicado para nuestras costumbres lo que tenemos el concepto de nuestra educación, lo que hemos visto en nuestros padres, en nuestros abuelos, en la sociedad en la que vivimos, a veces nos cuesta mucho trabajo concibir eso. Pues hay personas que lo viven de una forma libre, abierta y no tienen ningún reparo por hacerlo, ¿no? Hay más hombres o más mujeres, no lo sé, pero si queremos igualdad hay que verlo por partes iguales. El mismo derecho tiene el hombre que la mujer, exactamente igual. Hay gente que es capaz y gente que no lo es, pero no podemos juzgar a quien lo es si yo no lo soy porque cada uno es libre y cada uno sabe lo que quiere en su vida y después, pues bueno, como hablaba antes, tu conciencia está en ti, si has disfrutado y eso es lo que quieres, perfecto, si te sientes mal, pues no lo hagas más, no lo sé, si estás equivocado de persona, pues, pero al final de alguna manera vamos buscando algo y eso hay que trabajarlo y saber por qué yo busco esto y por qué mi actitud es esta, para qué, más que el por qué, para qué hago yo esto, qué necesito, qué me aporta. ¿Cómo puedo salir de este círculo donde mi pareja me engaña y yo sigo ahí? Todas las veces que intenté dejar a esta persona no pude. Bueno, pues, ¿por qué no pudiste? ¿Qué razones tienes para quedarte ahí? ¿Por qué necesitas mendigar? Hay muchas mujeres que tienen el concepto, hablando de hombre o mujer, de a este hombre yo lo voy a cambiar. No es como yo quiero, no me ama como yo quiero, pero tarde o temprano o lo cambio o cambia y seguimos manteniéndonos ahí durante el tiempo con la esperanza de que un día cambie, de que un día se vuelva fiel, de que un día me respete, me ame, me valore. Bueno, pues, cada día de esos que pasas ahí es un día más o un día menos de tu vida que tienes para disfrutar, vivir o compartir contigo o con otra persona que te ame y te respete de verdad. Aquí hay otra, dice, vengo de abuelos y padres infieles. Me costó comprender que era la vida de mi mamá y por ende la de mis abuelas de alguna manera me volvieron reacia a mis padres tiempos atrás y desconfiada en algunas parejas. ¿Cuál es la mejor manera para dejar cada uno en sus vidas y decisiones? Bueno, esos condicionamientos que comentaba antes, ¿no? de lo que hemos vivido en la sociedad en nuestro entorno familiar nos va a condicionar y ya no solo nos condiciona a nosotros sino también la relación porque yo no voy a tener confianza porque pienso o tengo el concepto y la creencia bien firme y cuando una creencia es bien firme es mi verdad que todos los hombres son iguales que todos los hombres son infieles y eso no es así. No todos los hombres somos iguales ni somos infieles. El concepto, claro, hay que hacer un trabajo de cambio de patrones, cambio de creencias con un profesional que de alguna manera te ayude a cambiar ese concepto que tienes de los hombres más que todo por ti independientemente de los resultados que después tengan tus relaciones porque lo normal es que atraigas a hombres infieles aquí hay otra cuando mantengo a mi esposo y mi esposo tiene otros hijos de otras relaciones y otros matrimonios ¿eso es normal o eso va a causar de que mi esposo me tome a la ligera y se vaya con un amante? Bueno, su esposo tiene una estabilidad económica si aparte de a nivel económico le da también un poquito de sexualidad y de compañía pues está perfecto yo como hombre bueno pues claro tengo una mujer aquí otra mujer allá una casa aquí aquí me aporta mi economía vivo como un rey bien mantenido pues yo no me voy a ir de aquí en la vida ahora si tú te estás cuestionando eso es porque no eres feliz entonces ¿qué te aporta felicidad a tu vida? la vida que estás viviendo y si no cambia de vida para cambiar de vida tendrás que cambiar tomar decisiones importantes y una de ellas es la decisión de no seguir manteniendo a alguien que no te está respetando que no te está dando amor o que no te ama como tú quieres simplemente ¿es lo mismo y el nivel de infidelidad en la masturbación? ¿eres limpia cuando te masturbas? yo considero que no quizás estamos muy condicionados por la religión y por los tabúes de nuestras abuelas o nuestros padres pero creo que la masturbación es un desahogo es un experimentar tu propia sexualidad es amarte a ti mismo y fisiológicamente necesitamos esa forma de vivir la sexualidad si no tenemos a nadie e inclusive aunque tengamos a alguien porque es nuestra propia intimidad yo sé cómo quiero tocarme yo sé cómo puedo cómo quiero recibir mi propio placer porque la otra persona quizás no me la aporta o me da no me da lo suficiente o hay motivos fisiológicos en los que no me hace que yo sienta placer y en cambio yo si lo hago conmigo mismo sí puedo sentirlo y dónde está ahí no hay ninguna infidelidad e inclusive si tienes confianza con tu pareja lo puedes compartir con tu pareja si tienes confianza es lo mejor que puedes hacer hablarlo y decir yo necesito esto también y eso no quiere decir que yo no sienta por ti o que yo no tenga atracción o que yo tenga problemas pero yo a mí esto me gusta y quiero compartirlo para que tú lo sepas porque eso es tener confianza en la pareja y cuando una pareja llega y te dice eso la otra dirá pues mira pues yo pum 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 y vamos a volcar ahí parte de esos secretos que tenemos ocultos que bueno que algunas veces podemos mantenerlos toda la vida y otras veces ponerlos encima de la mesa mira estas son todas mis cartas de juego no hay ninguna bajo la manda si me quieres así perfecto y si no continúa tu vida o yo continúo la mía y nos puede ayudar también el poder compartir la parte de la sexualidad a mí me gusta que me toques así aquí con esta intensidad con esta velocidad porque así lo experimento en mí o inclusive parejas que se masturban uno enfrente de otro y eso les excita no hay nada de malo pero en cuanto a hablando de la infidelidad sin ningún problema no es una infidelidad si alguien dice eso pues quizás tenga un concepto una creencia o una religión que lo haya prohibido lo haya dicho y bueno pues vivimos de alguna manera condicionados a ello mi esposa sabe de lo que hago y se hace a la loca y yo no quiero divorciarme ¿por qué no me siento mal estando así? porque está bien hay mucha gente que me dice Roberto dice yo se lo digo a mi marido búscate otra búscate una y vete y déjame en paz ya de una vez por todas y yo le digo ¿y por qué no te lo buscas tú? ¿o por qué no te vas tú? dice no, no, yo no yo no si se quiere que se vaya a él y yo le digo que se la busque claro es que si se va después los dedos le van a señalar a él mira dejó a su mujer o se buscó a otra y dejó a su mujer y entonces ¿qué van a hacer las personas? van a venir a mí me van a consolar me van a dar cariño me van a dar apoyo y se van a compadecer de mí y van a empatizar conmigo y al otro lo van a señalar con el dedo porque se fue o a la otra porque se buscó un querido y dejó al marido pobrecito claro el otro día me ponía alguien en Facebook también una publicación dice es que mi mujer se marchó dice no me amaba no amaba a sus hijos lo dejó todo y se fue si se fue yo creo que sería por algo una mujer no abandona a sus hijos porque sí ni abandona a un matrimonio o a un marido porque sí cuando se marcha ya hay un abandono hay una traición ahí inclusive así misma ¿usted considera que las mujeres pueden ser respetadas si empiezan una relación donde no quieren compromiso? pues hablamos lo mismo que por la parte de los hombres si buscamos igualdad pues todo el derecho tiene una mujer de tener una relación sin compromiso en cuanto a autovalorarse o a que la juzgue la sociedad o el entorno por ello si nos preocupamos de todo lo que van a decir los demás yo publico muchísimas reflexiones tengo miles miles de seguidores miles de personas que las comparten y bueno pues le gusta y hay otras personas que no les gusta o no les encaja o hay una publicación que se lo toma muy a lo personal y no lo sé sale ahí con la rabia ¿no? pero yo no puedo estar pendiente de lo que va a opinar todo el mundo porque eso me va a condicionar mi vida o lo que yo publico mi reflexión es mi forma de vivir ¿no? por lo tanto si esa mujer quiere ser libre para tener una relación sin querer comprometerse a ello es su vida y no tiene que condicionarse por lo que digan los demás si está a gusto así ¿por qué no? aquí hay un hombre que dice siempre salí con mujeres y estuve 20 años casado sin nada de motivación en separarme hasta que descubrí que mi esposa estaba hablando con su amante y recién decidí tomar la acción de divorcio ¿por qué no pude dejarla antes? porque estaba cómodo porque le estaba aportando unas cosas es lo que he comentado antes a ver si yo necesito 100 dólares para vivir y mi esposa me da 30 o mi unidad familiar o el compartir con mi mujer en mi casa me aporta 30 pues voy fuera y saco los otros 70 ¿por qué no dejo a mi pareja? porque si dejo a mi pareja me quedo solo con 70 de esta manera tengo 100 30 de aquí 70 de aquí son 100 entonces no dejo los 30 si me vienen bien entonces soy egoísta y me quedo con eso que me está aportando ahora qué ocurre cuando descubro que mi esposa le está dando 30 a otra persona entonces ya ahí es cuando digo no, no aquí no esto no lo voy a permitir yo pero mientras tanto estoy cómodo mientras no me descubra ¿por qué fracasan más los segundos matrimonios en nivel de divorcios? bueno hay estadísticas que dicen que sí que la mayoría de las segundas oportunidades no suelen funcionar y las que funcionan mueren juntos o sea las segundas oportunidades o terceras que sí funcionan esas llegan al final de su vida juntos pues por una cosa muy sencilla por la confianza por abrirse por demostrar respeto por ganarse de nuevo la confianza por hacer cosas en común tener proyectos en común por compartir por llegar ese día a día en el que tengo detalles constantemente en el que no convierto mi vida en una rutina así puedo de alguna manera rehacer mi vida pero cuando me falta la confianza y mi cabeza no no hay un perdón obviamente esa pareja hay una atracción química que la hubo al principio una parte fisiológica biológica la parte terrenal del cuerpo pero a nivel espiritual a nivel del amor esa conexión álmica ya no existe y tarde o temprano tiene que morir tiene que morir porque ese ser tiene que continuar viviendo otras experiencias y bueno esa pregunta está relacionada dice ¿por qué cree usted que se pierde tan rápido la química en una relación? pues en su pregunta está la respuesta se pierde la química es que pensamos que el amor es solo amor del corazón amor del alma amor del ser de la esencia amor espiritual no hay una parte que es química que es fisiológica biológica y esa química cuando nos enamoramos saltan los niveles y empiezamos a soltar serotonina endorfina dopamina citocina testosterona con unos niveles brutales y esa es la fase del enamoramiento y ahí no voy a ver ningún fallo en mi pareja ninguna pega no voy a ver nada que no me guste todo me gusta todo me vale porque estoy en un trastorno obsesivo compulsivo pierdo el sueño pierdo el hambre estoy deseando estar con esa persona pero son los químicos ¿qué ocurre? que esos químicos luego se van estabilizando es como una droga exactamente igual que una droga por eso cuando alguien nos deja tendremos el síndrome de abstinencia tendremos la dependencia lo que tiene un drogadicto o un alcohólico cuando le falta su alcohol entonces esos mismos químicos funcionan en las relaciones de pareja ¿qué ocurre? que si yo cuando bajan los niveles de esa fase de enamoramiento por eso hablamos siempre entre seis meses máximo dos años y se estabiliza la relación ya se convierte un poco en amor romántico la hemos de compartir esa me aparece ya la amistad empiezo a ver defectos que empiezo a aceptar pero luego ya al final no los acepto porque bueno ya lo veo como un defecto algo que no me atrae que no me seduce ¿no? entonces el secreto está en incentivar día a día con acciones el que siga de alguna manera generando esas hormonas para que no necesite buscarlas fuera aquí hay una señora que dice necesito su consejo para saber cuál es la mejor forma de encarar a mi esposo y enfrentarlo porque ya estoy lista para salir y sé que hay un amante amándote es la mejor forma la mejor forma es amándote es respetándote a ti todo el tiempo que estás ahí no te estás respetando no te estás amando y te lo mereces mereces disfrutar de la vida mereces vivirla mereces ser feliz tener paz aunque seas sola no te puedo decir más amate hay otra pregunta de facebook que dice superada la etapa de enamoramiento y satisfacción sexual mutua viene el proceso de oficializar la relación ¿es posible o siempre será no oficial la relación? ¿por qué buscarían los amantes oficializar una relación clandestina? porque ya han tomado la decisión de soltar lo pasado de soltar lo que tenían entonces de alguna manera yo hoy soy tu amante porque tengo a mi pareja y de alguna manera me sigue aportando cuando yo tengo ya la seguridad y ya no me importa despegarme o soltar a mi pareja lo que quiero es garantizar que yo voy a soltar a mi pareja pero tengo que garantizar que tú estés en mi vida entonces de la única manera que puedo garantizar no quedarme sin nada es haciéndolo oficial comprometiéndome contigo y que tú te comprometas conmigo entonces así sí puedo soltar mi pasado y tener confianza y asegurarme el futuro pero vuelvo a comprometerme ahí te estoy haciendo de alguna manera que te comprometas que tengas una lealtad conmigo la que yo he perdido con mi anterior relación por eso necesito hacerlo oficial que todo el mundo lo sepa porque cuando hay un compromiso muchas veces nos comprometemos con nosotros mismos y eso no llega a un buen puerto cuando yo trabajo cuando yo trabajo el coaching una persona que quiere conseguir algo yo digo compártelo díselo a la gente díselo a tus seres queridos díselo a tus hijos a tu pareja a tus amigos a tus compañeros de trabajo porque ese compromiso ya se va a multiplicar por un montón de personas a las cuales le has dicho que vas a hacer que vas a conseguir eso entonces si tú te quieres comprometer bien comparte ese compromiso aquí hay un comentario que dice pero a veces nos ayuda a cuestionarnos a nosotros mismos una infidelidad del rol que tomamos en nuestras relaciones como lo que mencionaba de convertirnos en padres de nuestras parejas o evaluarnos positivamente y dejar de ser el padre o madre en la relación por eso digo que muchas veces la infidelidad es el mejor regalo que nos da la vida porque ya no solo descubro que la otra persona no merece mi respeto ni que esté en mi vida ni yo estaré en la suya sino que encima de todo voy a descubrir muchas cosas de mí voy a descubrir mi problema de autoestima voy a descubrir mis miedos voy a descubrir esa falta de confianza que había en mí voy a verme en el espejo contigo voy a encontrar tantas cosas y voy a descubrir inclusive la fortaleza de seguir adelante sin ti porque muchos años de mi vida tú no has estado en mi vida no te necesito para vivir es que mi pareja no tiene que ser una necesidad tiene que ser una elección te elijo para compartir mi vida o este momento de mi vida no toda mi vida o hasta que la muerte me separe o no separe no te elijo para compartir este momento de mi vida para eso hablamos mucho del presente pero no te necesito para vivirla ¿usted considera que el hecho de no oficializar en qué estado está la relación como pedir que sea algo más serio es que el hombre no te tome en serio? no se quiere comprometer simplemente no se quiere comprometer tiene miedo entonces como tiene miedo pues lo deja ahí porque ahí lo tiene en cierta manera una seguridad pero obviamente no te está tomando en serio si te estás cuestionando la respuesta la tienes en tu pregunta si no no te cuestionarías y abajo dice ¿y qué se hace en esa situación? tomar decisiones tomar decisiones importantes que a veces duelen que a veces cuestan muchísimo pero una persona que sea musculosa que va a las 6 de la mañana al gimnasio que tiene una rutina alimenticia que se trabaja 2-3 horas claro luego lo ves y dices uy qué pedazo de cuerpo qué tío qué músculos qué tabletas qué pectorales pues su trabajo le cuesta eso no se lo regala una varita mágica ni una inyección también requiere de mucho trabajo mucho esfuerzo pero si quiere tener ese cuerpo tiene que trabajárselo entonces ¿qué vida es la que tú quieres tener? y para eso tienes que trabajarlo pero para trabajarlo tienes que tomar decisiones y te tienes que comprometer ¿qué haces? tomar decisiones es importante para decir ¿cómo quiero vivir el resto de mi vida? que no sabes cuánto es pero aprovecha lo que te quede para ser feliz ¿cómo cambiar la actitud de atraer relaciones únicamente donde se es la amante y se acepta ser la amante? si tú te aceptas ser amante vas a recibir amantes en tu vida es la ley de la atracción supongo que la habréis escuchado más de una vez lo que soy atraigo no hay más respuesta la aceptación la aceptación de ser la tercera parte de una relación es un ejemplo de trastorno narcisista yo creo que más que trastorno narcisista está lo que he comentado de una ocasión ¿no? es tu propio reconocimiento tu propia aceptación tú no te aceptas si quieres que otro te acepte entonces estás teniendo la idea de espejo lo que tú no te aceptas quieres que te lo acepten otras personas empieza por aceptarte tú y verás como no necesitas a un segundo o un tercero para que te acepten ¿cómo eliminar la rabia que al tiempo de haber terminado seguir ayudando a esa persona? ahora todas sus infidelidades salen a la luz hasta con las que te engañó no te hablan gratitud y perdón y para eso hace falta muchísimo amor a ti y a la otra persona el que tú desees amor para la otra persona no implica que tengas tú que vivir o aportarle ese amor directamente yo te aporto amor deseándote lo mejor el problema de la rabia está en que no hay un perdón yo hablo siempre en el círculo de la vida del equilibrio y para equilibrar el perdón necesito perdonar desde dos lugares para agradecer necesito agradecer desde dos lugares para tener paz necesito desde dos lugares uno uno es la parte física la parte terrenal y la otra es la parte emocional sentimental del alma del corazón del amor una de la parte mental yo no puedo perdonar solamente por una parte porque si yo perdono desde mi mente lo que estoy haciendo en mi ego es liberarme de alguna responsabilidad de la culpa para de alguna manera vivir mejor entonces te perdono y bueno allá tú pero luego espiritualmente únicamente sigue estando esa falta de perdón que la vida tu esencia pura de ser te la va a solicitar en cambio si solamente perdono desde ahí la parte mental me falta la parte terrenal me falta entonces voy a sacar mi parte de ego de rabia y voy a estar ahí constantemente no te da paz perdona desde los dos lados y agradece todo lo compartido todo lo aprendido todo el amor entregado todo lo que te he enseñado de esa relación todo lo bueno y lo malo porque todo es bueno todo te enseña la pareja perdón la pareja te saca lo mejor y lo peor tiene una capacidad increíble para sacar lo mejor y lo peor de cada persona tu propia pareja porque esto es peor hay varias personas que me están pidiendo si podrías dar pautas cómo identificar si estás en una relación que estás sin infidelidad o cómo medir eso hay algunas algunas características para hombres y para mujeres eso es complicado porque cada persona es un mundo no hay ahora mismo dar pautas de cómo detectar si te están siendo infiel si tu intuición te está diciendo que te estás siendo infiel te lo estás haciendo pautas si es que los cambios de rutina los cambios de hábito si tu pareja se ducha cada tres días y de golpe por razo se ducha todos los días o si se ducha todos los días una vez y de golpe por razo se ducha dos veces al día algo está pasando ahí si no se perfuma y se perfuma si no se afeita nada más que dos veces a la semana y empieza a afeitarse más a menudo si empieza a llegar más tarde hay tantas cosas tantos detalles pero claro es complejo es dar unas pautas es decir cómo detecto yo que hay una infidelidad cada persona es un mundo totalmente diferente y entonces cada uno actuará de una forma diferente y uno tendrá más recursos y otro tendrá menos pero yo nada más que me dejo llevar por mi intuición no necesito ver y la experiencia me lo ha demostrado la intuición lo he dicho antes jamás nos fallan pero que si me estoy cuestionando y mi intuición me está mandando un mensaje aunque hay otras formas de que nos lleguen mensajes tanto por la parte espiritual como la parte terrenal ese cuestionamiento de alguna manera hace que yo me dé cuenta que mi relación no está yendo bien aunque de verdad exista otra persona o no exista la otra persona es que la infidelidad no necesariamente tiene que estar físicamente la otra persona o no tengo por qué yo detectar que me están siendo infiel porque está con el celular escribiéndose con otra persona hay otras maneras de ser infiel y es faltando esa lealtad faltando ese compromiso en la relación ¿qué más da? si hay una persona o no si hay una tercera ¿qué más da? si no eres feliz en tu matrimonio te tiene que llegar una tercera persona para romper el matrimonio ese es el motivo no, es la justificación necesitas una tercera persona que te ayude en cambio vas en contra de la otra persona porque esa mujer que llegó a su vida o a mi vida me ha destrozado el matrimonio mentira eso es una mentira eso es una justificación de tu mente y de tu ego tu matrimonio ya estaba mal quizás tu concepto del matrimonio estaba bien pero para tu pareja no cuando ha hecho eso por lo tanto es un regalo agradecele a esa persona que ha llegado a tu vida y se ha llevado a tu pareja agradecele que lo disfrutes porque tú no lo estabas disfrutando plenamente y es muy interesante esto que tú dices Roberto porque cuando yo atiendo a gente en consulta pasa también el tema de la polaridad las mujeres nos volvemos más masculinas y los hombres tienen que volverse más femeninos y después hay total desequilibrio y el hombre necesita volver a su esencia que es la masculina entonces como la mujer ya no quiere volver a eso se busca a alguien que sí puede entonces positivo o negativo es el juego de las polaridades es el cristian y creo que como tú dices si hay ese cuestionamiento no necesariamente es una persona puede ser infiel con el trabajo infiel con la comida infiel con tantas cosas que le llenan esa necesidad claro pero hablas de polaridad pero los conceptos creo que están equivocados y creo que llevamos ya unos cuantos años con ese concepto de igualdad de la mujer de que la mujer tiene que ser igual que el hombre creo que se están confundiendo la mujer tiene los mismos derechos que los hombres pero no tienen que masculinizarse no tienen que convertirse en hombres o coger el rol de un hombre porque entonces hay un un conflicto interno de integridad de saber realmente quién eres entonces pienso que la mujer tiene que ser mujer sea su energía más masculina o más femenina tiene que ser mujer y tiene que luchar por sus derechos por sus libertades por lo que quiera pero sin dejar de ser mujer el problema cuando me polarizo cuando quiero convertirme en hombre cuando voy asumiendo esos roles porque tengo que ser igual que el hombre y si el hombre actúa así yo para ser igual que el hombre voy a actuar así eso es un error porque luego hay un conflicto interno de identidad y al margen del conflicto también es un estrés que no puede hacer que esos químicos que tú acabas de describir funcionen entonces ese estrés no da paz no exacto ok hay una pregunta que dice ¿cómo podemos saber el aprendizaje que nos dio una expareja? ¿cómo saber qué ha venido enseñarte? ¿cómo puedo saber el aprendizaje que me da mi expareja? mirar cuando yo me separé hace siete años cuando mi pareja dijo que quería continuar su vida por su cuenta y experimentar nuevas experiencias yo me lo temé francamente mal me cuestioné me cuestioné cuestioné mi vida lo cuestioné todo ¿no? y de ser empresario pasé a dedicarme ahora a este mundo ¿no? y ella me decía gracias a ti tú ahora estás ayudando a miles de personas en todo el mundo claro yo en su momento le decía gracias a ti casi casi que ni siquiera estoy en este mundo ¿no? yo sufrí mucho yo el rencor no lo tuve muy a flor de piel porque dentro de mí había mucho amor ¿no? pero sufrí mucho y más que querer hacer daño de alguna manera quería dejar de sufrir ¿no? entonces el aprendizaje venía cuando acepté cuando acepté que esa persona me amaba me quería me ama a día de hoy me quiere me respeta tenemos una relación maravillosa con nuestra hija de 10 años tenemos un pacto de amistades por vida venga quien venga a nuestra vida por supuesto con respeto y cuando eso llega ahí te das cuenta que ahí hay amor aunque tu relación no pueda continuar físicamente ¿no? entonces ahí hay gratitud ahí hay aceptación hay perdón yo escribí a raíz de esta separación mi primer libro que se llama el valor de los valores ¿no? donde hablaba de la amistad hablaba de del perdón de la gratitud de la empatía tantas cosas bonitas y maravillosas pero sobre todo la libertad una persona es libre para venir a tu vida y es libre para irse de ella entonces el aprendizaje viene cuando empezamos a usar esos valores yo usé 13 salieron 13 dicen que es el número de la mala suerte me da igual mi primer libro el valor de los valores tiene 13 valores que yo fui usando para darme cuenta de la libertad de las personas de su propia libertad de la aceptación de cómo agradecer cómo perdonar desde los dos lados y encontrar ese equilibrio que es el que comparto ahora en el círculo de la vida ¿no? que es lo que a mí me aporta paz y la pregunta es ¿esto me da paz? sí adelante no me da paz fuera de mi vida o lo aparto o me aparto hay una pregunta que dice ¿por qué un hombre hace las mismas cosas con todas sale de una relación hablando mal de su ex esposa abandona a sus hijos hace contacto cero y los papás de él lo ayudan y la ex mujer sale mal parada odiada como se hace para salir de este duelo y claro con infidelidad de por medio lo peor no lo hace de frente lo hace por teléfono y dice el amor se acabó uno se hace pregunta si hubo amor o solamente fue utilizado entiendo que amor hubo que dentro del amor de la parte espiritual pues te amo y de la parte terrenal te uso si es que tú me das y yo te doy es que las relaciones de pareja ese compromiso que tenemos ahí es yo te voy a dar a ti y tú me vas a dar a mí porque si no me vas a dar nada yo no voy a estar contigo entonces no hay un amor incondicional siempre hay unas condiciones y es que tú me aportes también a mí porque yo te estoy aportando a ti entonces si la balanza se desequilibra se desequilibra ahí surgen los problemas ahora yo no puedo vivir con culpa porque todos me van a señalar entonces voy a hacer las cosas de tal manera que te voy a volcar toda la culpa toda la responsabilidad te la voy a volcar a ti porque eso es mi cerebro reptiliano funciona así pura supervivencia yo no puedo sobrevivir con culpa por lo tanto la externalizo se la regalo a otras personas la culpa ha sido tuya la culpa la culpa ha sido del coronavirus la culpa ha sido de la sociedad de la crisis la culpa ha sido de mis hijos de la suegra de la amante la culpa ha sido de cualquiera menos mía ¿perdona? ¿quién ha permanecido ahí? ¿quién ha consentido eso ahí? ¿tú? ¿por qué no te fuiste antes cuando empezaste a detectar los primeros síntomas? porque te quedaste pues estas son las consecuencias ¿cómo salir de ahí? con amor agradeciendo disfruta de la vida tú que yo disfrutaré de la mía tú con quien quieras que hablan de mí perfecto os perdono me perdono pido perdón por no haberlo sabido hacer mejor por no haberlo entendido mejor por no entenderte mejor por mil cosas te perdono y me perdono y pido perdón y es hacerlo desde el corazón como dice mi compañero Juan Cariola que por cierto me ha dicho que os ponga en contacto para que si un día pueda compartir también charla con vosotros ¿qué haría el amor en esta situación? ¿qué haría el amor en esta situación? ¿cómo actuaría? pues según te responda tu interior así tienes que actuar deja el miedo deja la rabia deja la ira vívela en el momento que tengas que vivirla que te vas enterando cada vez de más cosas claro que te enterarás de mil cosas pero eso tiene que estar por debajo de ti por debajo del amor por debajo de la gratitud y el perdón si no no vas a poder vivir y para terminar hay una señora que dice entonces la solución a estos problemas es quedarme sola y tener amantes esporádicos y no dañar a nadie si no te daña a ti si no vas a usar a los hombres como un acto de mendicidad estás mendigando amor estás mendigando compañía estás mendigando sexo aceptación a ratitos porque no te quieres comprometer o porque se ha generado en ti la creencia de que todos los hombres son iguales o te rodeas o atraes hombres siempre iguales si eso esa mendicidad o esa compartir con otras personas no vamos a llamarlos mendicidad sino es tal cual te hace sentirte bien y no te cuestionas y te da paz y eres feliz y sientes amor en ese acto adelante pero si te lo cuestionas creo que algo se está removiendo dentro de ti una parte vuelvo otra vez puede satisfacer quizás la parte del ego la parte física terrenal pero si luego con tu parte espiritual no estás bien hay un problema con la balanza con el equilibrio Roberto gracias muchas gracias por tantas cosas nuevas que nos estás enseñando y especialmente por tu tiempo y toda tu sabiduría como habíamos estado hablando estamos viendo de hacer algo armar algún curso o hacer algo para Bolivia para que todas las personas que están pasando por este tema ¿podrías comentarnos un poco sobre este programa? Mirar después de siete años experimentando con formaciones con experiencias después de rescatar de mi vida pasada a esta fase muchas cosas que me fueron pasando de presentimiento de intuición de premoniciones de sentir una sensibilidad diferente al resto de los hombres el cuestionarme como hombre las relaciones de pareja yo he ido juntando todas las herramientas que he visto mejores que a mí me han ayudado y que a otras personas le está ayudando a raíz de todas esas reflexiones las que comparto ¿no? que es lo que mejor le viene a la gente pues llegó un momento en que dije digo esto de alguna manera lo tengo que condensar comprimir y tengo que crear un método que pueda servirle a otras personas que les pueda ayudar en cualquier circunstancia de la vida da igual el nivel de conciencia da igual la circunstancia que esté viviendo si es a nivel empresarial a nivel de pareja a nivel personal esto es como el no sé como le llamaréis por allá el spray el tres en uno o el aflojar o todo que vale para todo y yo para mí ese compendio de herramientas de filosofía de vida es ese concepto que yo puse en el círculo de la vida porque todo vuelve ¿no? mientras estamos aquí y aún así queda abierto para poder entrar y salir esa conexión con la parte espiritual desde ese árbol que represento con corazones pero con unas raíces que entran en la parte terrenal ¿no? pues saqué treinta poderes y leyes universales treinta valores de los cuales podíamos usarlos para entender la vida de otra manera después vi que me había quedado mucho en el tintero y saqué otros treinta más de ahí surgió ese programa de entrenamiento personal de despertar de la conciencia de crecimiento interior y exterior de cada uno de nosotros que se llama el círculo de la vida ¿no? saqué el libro y saqué ese programa de formación de treinta días y luego una segunda fase con otros treinta días más y eso es lo que ahora pues con las circunstancias no puedo compartir en otros países de forma presencial ni siquiera en el mío propio y bueno pues se está creando para compartirlo a nivel online y que otras personas puedan llegar a esas herramientas que es algo muy económico para que sea accesible a todo el mundo y nos pueda ayudar a encontrar ese despertar nuestro y encontrar lo que llevo todas las charlas hablando ¿no? el equilibrio entre nuestros cuatro cuerpos nuestras cuatro partes esenciales que yo las dejo solamente dos y encontrar la felicidad a través de la paz o la paz a través de la felicidad pero desde el amor desde el amor ok sí vamos a vamos a trabajar en esto y gracias por toda tu amplitud para llegar a Bolivia y ojalá que en algún momento puedas también venir presencialmente a visitarnos seguro en esta fecha exactamente hoy tendría que estar ahora mismo en Monterrey en septiembre como te comenté iba a estar en Buenos Aires y si no pasa nada de momento en octubre estaré en Colombia Bogotá Medellín Cartagena y Barranquilla y preparando también ya para Costa Rica para Chile para Ecuador Perú y bueno pues claro que sí Bolivia estaré encantado de visitaros genial super gracias muchas gracias vamos a estar anunciando el curso entonces y cuál es el mensaje que tienes para los hombres que están aquí que me han dicho que cómo pueden hacer ellos para tener más coherencia respetar a la mujer primero respetar a la mujer como a ti te gustaría que la mujer te respete respetar la relación de pareja y sobre todo eso cómo te gustaría que lo hicieran contigo cómo te gustaría que te amasen y así es como tú tienes que amar cómo te gustaría que fuese tu pareja y si sabes cómo quieres que sea tu pareja así es como tienes que ser tú ser la pareja que quieres en tu vida pero sobre todo entender la libertad y respetar a la mujer por encima de todo por encima de todo nos ha dado la vida gracias muchas gracias pero hasta la próxima Roberto gracias de corazón gracias